muy buenos días les voy a presentar noticias que están pasando durante esta mañana y vamos a comenzar por aquí con la primera noticia que le tengo en la mañana de hoy es que los 12 magníficos van a parís 2024 la selección masculina de baloncesto tras 20 años de ausencia puerto rico de darés al torneo de baloncesto masculino de los juegos olímpicos la selección masculina de baloncesto de puerto rico logró ayer el único boleto disponible a los juegos olímpicos parís 2024 tras vencer al combinado de lituania por 79 68 ante 13 mil 504 fanáticos en el coliseo jose miguel arrelo en atoray con la victoria los boricos acabaron con una sequía de 20 años sin jugar en unas olimpiadas en baloncesto masculino la última vez que lo hicieron fue en la edición de atenas 2004 asimismo es la primera vez en que puerto rico vence a dos países europeos en un mismo torneo desde el mundial de baloncesto fiba en el 2002 que se llevó a cabo en indianápolis eeuu y que llevará a daré presentación a unos juegos olímpicos en baloncesto masculino y femenino clasificación de la selección la delegación de puerto rico para los juegos olímpicos parís 2024 aumentó a 52 atletas el evento se llevará a cabo del 26 de julio al 11 de agosto en la capital de francia la siguiente noticia que le tengo es que mire reclaman informes sobre el apagón del 12 de junio unos 350 mil clientes quedaron a oscuras en ese día el legislador del partido nuevo progresista víctor pared solicitó al director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica josué colón que presente los informes que luma energy genera debían presentar sobre el apagón masivo del 12 de junio con el que sobre 350 mil consumidores se quedaron oscuras por largas horas ha pasado casi un mes desde el apagón masivo que dejó sobre 350 mil clientes a oscuras y todavía no tenemos los informes sobre las causas del mismo y las correcciones que se supone que luma y genera tomen para asegurar que eventos como el del 12 de junio no volverán a ocurrir no sabemos el estatus de nada asociado con este masivo para apagón expresó la representante por el distrito 4 de san juan hago un llamado al director ejecutivo de la autoridad a que nos informe si estas dos compañías luma encargada de la transmisión y distribución y genera de la generación han presentado informes detallados sobre los sucesos del 12 de junio y queremos que esos informes sean públicos a la mayor brevedad posible para que el pueblo conozca los detalles y las acciones que estas dos empresas están tomando para remediarlas no creo que preparar un reporte sobre algo tan importante pueda tardar tanto es como si no hubiese un sentido de urgencia un deseo de decirle al pueblo que sucedió y que están haciendo para evitar otro evento similar pues lo siento queremos ver esos informes ya ha pasado casi un mes y nada dijo el representante la otra noticia es que mire estatito hernández otorgó contrato de asesoría legislativa con la cámara fuera de sesión y el beneficiado es nada más y nada menos que su mano derecha miguel al velo cuilán quien firmó un contrato de 48 mil dólares para brindar asesoría legislativa el presidente de la cámara de representantes a rafael tatito hernández autorizado la firma de un contrato por hasta 48 mil dólares a su mano derecha miguel al velo cuilán para que le ofrezca asesoría legislativa entre julio y diciembre cuando ya no hay sesión legislativa debido a que este año hay elecciones generales durante ese periodo de tiempo el líder cameral si puede convocar a la cámara para asuntos específicos como lo hará el 15 de agosto para una vista pública sobre las alianzas público privadas al velo cuilán como contratista podría cobrar por trabajo rendido hasta este momento tatito hernández no ha contestado nada sobre este asunto se trata del único contrato vigente en la cámara de representantes el acuerdo con al velo cuilán quien estuvo activo en la campaña primarista de hernández montañez establece que cobrará 66 dólares la hora por un máximo de 120 horas al mes al velo cuilán se desempeñó al iniciar el cuatrenio como sargento de armas de la cámara de representantes pero fue separado de sus funciones a finales de mayo del año pasado cuando trascendiera una disputa entre él su pareja y una legada amante de éste sin embargo en septiembre no se publicó que había ingresado a la nómina del cuerpo legislativo con un contrato por 11 meses valorado en 88 mil dólares el acuerdo para desempeñarse como consultor en la oficina de asesores del presidente ahí está estas son las noticias de ahora en la mañana si te gustó déjame un like y también te puedes suscribir si te gusta nos vemos familia bye